Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos concluido el apartado que decía, frente a las dificultades de la oración. Y el siguiente dice, frente a las tentaciones en la oración. Bueno, lo primero que llama la atención es que parecido, ¿no? El título de un apartado y del siguiente, frente a las dificultades de la oración y el siguiente, frente a las tentaciones de la oración. No es lo mismo, dificultades y tentación. Bueno, lo primero, digamos que no es lo mismo. No es lo mismo. Las dificultades, que a veces a nosotros nos suelen parecer especialmente, como podíamos decir, las determinantes, las que más nos impiden hacer oración, sin embargo, no son aquí a las que el Catecismo les da más importancia. Me refiero a las dificultades típicas como son las distracciones o la sequedad. Nosotros tendemos a pensar, solemos tender a pensar, que estas dificultades son nuestros principales enemigos para hacer oración. Las distracciones, la sequedad, no tengo tiempo. Aquí, sin embargo, fijaros, a esto se le califica de dificultades, que nos asustan igual demasiado. No son el verdadero problema. El verdadero problema es aquello de lo que hoy habla aquí el Catecismo a partir del punto 2732, las tentaciones que no se presentan, a las que no les damos tanta atención y son los auténticos problemas. Las dificultades parece que son el mayor problema, pero no lo son. Y estas tentaciones no parecen, pero lo son. Eso es como aquel niño, si me permitís que haga un pequeño discursus, como aquel niño que le decían, bueno, ¿qué diferencia hay entre el sagrario y esta imagen en la que Jesús está en el crucifijo? Y el niño lo pensó un poco y dijo, la diferencia está en que, pues, en el crucifijo Jesús parece que está, pero no está. Y en el sagrario parece que no está, pero sin embargo está. Bueno, pues aquel niño que respondía, eso me hace, me viene a la memoria lo que ocurre aquí también con las dificultades y la tentación. Parece que esas dificultades de la distracción, de la sequedad, son nuestro mayor enemigo, pero no es eso. Esa no es nuestra mayor dificultad. Son las tentaciones de las que hoy vamos a hablar, las que tienen que centrar nuestra atención, porque en ellas tenemos nuestro obstáculo principal para adentrarnos en el camino de la oración. Es a partir del punto 2732. Y dice, la tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Afirmación de entrada. Luego seguimos leyendo. Una afirmación de entrada que es fuerte. Pocas veces nos habremos acusado en el sacramento de la penitencia, le pido perdón al Señor por mi falta de fe, o me acuso, me acuso en el sacramento de la penitencia de mi falta de fe. Y se me va aquí, dice que es la tentación más frecuente y la más oculta. La más frecuente. Y la más oculta. Y claro, cuando una tentación permanece oculta, claro, es especialmente peligrosa, porque igual no la desenmascaramos. Está ahí y no me doy cuenta de que está ahí. Por eso aquí el catecismo la quiere desenmascarar y ponerla encima de la mesa. Es la más frecuente. Y no nos solemos percatar de ella. Es la más oculta. ¿Qué ocurre? Que con frecuencia hemos entendido lo que es la fe de una manera, bueno, como si no tuviésemos nosotros responsabilidad en el acto de fe. Como si esto de creer o no creer fuese algo que es como sobrevenido al hombre desde fuera, sobrevenido y en el que yo, bueno, pues no tengo ni arte ni parte. ¿Tengo fe o no tengo fe? ¿Qué culpa tengo yo, no? Lo dice acaso también, pues, la Sagrada Escritura. O sea, Señor, aumenta mi fe. Luego, es Él el que me la tiene que aumentar. ¿O dicen que la fe la da Dios? Bueno, entonces, si la fe la da Dios, pues yo no puedo tener responsabilidad en tener más fe o en tener menos fe, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo? Claro, eso es una, como podéis imaginar, es una visión bien superficial, ¿no? También los propios evangelios. No solo los evangelios dicen, Señor, aumenta mi fe. También dicen esa palabra de Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Luego hay un reproche de Jesús por la falta de fe. Un reproche de Jesús que obviamente supone que hay responsabilidad por nuestra parte en no tener fe. Entonces, no hablamos, pues, de la fe como algo meramente sobrevenido desde fuera, porque en tener una fe más viva o más débil, está implicado nuestra voluntad plenamente, nuestra voluntad, nuestra persona, nuestra vida. Para intentar explicar esto, el catecismo nos remite al punto 2609. Donde se dice así. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y el camino. O sea, fijaros bien, aquí, en este punto, 2609, al que nos ha remitido el catecismo, para que entendamos bien, ¿eh? Porque la principal dificultad para orar es la falta de fe. Aquí se nos dice que para poder orar con fe hay que estar decidido a convertir el corazón. O sea, que el primer motivo por el que nos falta fe o nuestra fe es débil es porque hay algo que no hemos entregado en nuestra conversión. Decidido así el corazón a convertirse. O sea, tiene que estar decidido a... Señor, yo no quiero que haya ningún obstáculo, ningún límite, ningún límite que te impida a ti entrar y ser Señor de mi vida. Porque a veces podemos inconscientemente estar diciendo, Señor, lo que tú quieras, pero aquí tengo puesto un límite. Este límite no me lo pases. Luego era mentira lo que tú quieras. O sea, una falta de conversión, de decisión de conversión es el tenerle puesto unos topes a Dios. Le tengo puesto unos topes. Bien, yo quiero que Dios entre en mi vida, pero hay determinados capítulos en mi vida que son como zonas, entre comillas, privadas mías, a las que no le permito que entre a nadie. Ni siquiera a Dios. Bueno, pues eso es un clarísimo impedimento a la conversión que supone, obviamente, que nuestra fe es bien débil. Porque no le hemos dejado a Dios pilotar nuestra vida. No se la hemos dejado pilotar. Queremos que Él, sí, entre en nuestra vida, ilumine determinados aspectos de nuestra existencia, pero luego hay otra especie de salas oscuras en las que no le hemos permitido entrar. Hablando claramente, ¿no? Entonces, esta es la primera afirmación que se hace. Está muy ligado, totalmente ligado, el que tengamos más o menos fe a nuestra decisión plena de conversión. Es imposible que uno tenga una fe viva mientras que no tenga una plena decisión de conversión. Luego será débil. Luego, sí, porque luego también el espíritu es fuerte y la carne es débil. Bien, pero por lo menos su planteamiento de partida es que Dios entre plenamente en su vida. No le pone ningún límite a la acción de Dios. Bueno, pues esto supone un salir de nosotros mismos, un salir de nosotros mismos y un acto de fe, un acto de confianza en que Dios lleva adelante nuestra vida. Es una decisión filial, una confianza en la providencia. Dios es mi Padre y Él sabe mucho mejor que yo lo que necesito en mi vida. Este es un acto de fe totalmente necesario y que determina el que yo haga oración o no haga oración en mi vida. El que yo haya hecho ese acto de conversión, de dejar que Dios lleve las riendas de mi vida. Sin eso es muy difícil hacer oración, es muy difícil tener una vida de oración ordenada. Bueno, afirmación de entrada, como veis. Seguimos adelante con este punto del catecismo. Dice aquí, la tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Dice, esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Esto es interesante lo que dice aquí el catecismo. Es decir, esto de la falta de fe, nuestra falta de fe para hacer oración, no se suele expresar tanto en decir, es que no creo, es que no me... No, no tanto en no creo, sino que de hecho, como dice aquí el catecismo, en unas preferencias de hecho. Llega el momento y siempre tengo otras cosas a las que les doy preferencia antes que estar con el Señor. O sea, en teoría, en teoría parecía que yo siempre he dicho que le pongo a Dios en el centro de mi vida. Sí, pero debe ser una teoría, porque luego el caso es que cuando llega el momento de repartir el tiempo, a Dios no le doy el puesto central. Luego tengo una incredulidad más que teórica, práctica. Es una incredulidad práctica que demuestra que nos falta la fe. Porque si tuvieses una fe viva, ya te digo yo que le dejarías a Dios el lugar central, no las migajas que te sobran. Porque, claro, es como si uno estuviese diciendo, no explícita, sino implícitamente. Vamos a ver, Señor, tengo aquí muchas cosas importantes que hacer. Si al final me sobra un poco de tiempo de las cosas importantes, pues, hombre, pues igual si me sobra tiempo de las cosas importantes, ya lo podré dedicar a otras cuestiones que son así secundarias. Como, por ejemplo, estar un rato contigo. Hombre, uno dice, qué barbaridad, ¿no? Sí, sí, pero en la práctica es así. En teoría no se ocurriría decir esto, ¿no? Tú, Señor, eres menos importante que el otro y el otro, pero bueno, a ver si cuando termine esto, a ver si cuando termine el otro y si termino el partido y termino de ver la película y el otro y no estoy muy cansado y no tengo pereza, estoy un rato contigo. Así de bruto no lo diríamos. Pero de hecho ocurre, de hecho ocurre. A esto se refiere aquí el catecismo cuando dice, no es tanto una incredulidad declarada, cuanto, de hecho, una preferencia de hecho. Tú, de hecho, resulta que parece mentira, ¿no? Tú sabes muy bien que Dios es infinitamente más importante que la película y lo otro y lo otro. Sí, pero de hecho resulta que estás más tiempo viendo la película que con él. Vaya paradoja, ¿no? Pues es así. Es valiente el catecismo cuando se atreve a poner este ejemplo práctico y este discernimiento práctico. Hasta aquí la Iglesia, nuestra madre, está queriendo también ejercer su maternidad en descorrer el velo que a veces nos engaña de nuestros ojos para que veamos la realidad de nuestra vida. Y nos remite al punto 2089, para ver esto más claro. 2089 que dice, la incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía la negación pertinaz después de recibir el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. O la duda pertinaz sobre la misma, apostasía, es el rechazo total de la fe cristiana, cisma, etc. Es decir, que la incredulidad puede tener niveles como la herejía, el cisma, las dudas pertinaces, etc. Las apostasías, ya, pero fíjate bien. También la incredulidad puede tener otros niveles que, aunque no les llamemos para nada ni herejía, ni cisma, ni apostasía, etc. Puede haber también otros niveles que sean incredulidades prácticas. En la práctica, el reparto del tiempo que hago en mi vida, el reparto de las preferencias, mi jerarquía de valores. En la práctica, ya sé que no soy ni hereje, ni cismático, ni apóstata. Sí, sí, pero luego en la práctica, en la práctica parece que vivo, reparto mi tiempo como si el Señor no fuese lo principal. Si no fuese lo cual, a esto se refiere aquí el catecismo. Tenemos que pedir a Dios la gracia de que la fe sea viva para que la oración sea el respirar de la fe. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ¡Gracias! 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 Continuamos explicando el punto 2732, donde se nos habla que la tentación más frecuente para que nos impide hacer oración es nuestra falta de fe. Una falta de fe no tanto teórica, sino una especie de incredulidad de facto por el tipo de preferencias que hacemos en nuestra vida, por el tipo de jerarquías, de valores que manifestamos cuando relegamos la oración, la relegamos o le dedicamos un tiempo mínimo, etc. Fijaros lo que dice aquí el catecismo. Cuando se empieza a orar, se presentan como prioritarios mil trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más es el momento de la verdad del corazón y de clarificar preferencias. Oye, es curioso que cuando te pones a rezar, ese es el momento en el que te acuerdas de que tenías que hacer no sé cuántas cosas. Es el momento en el que dices, anda, pues no he abierto el correo electrónico, anda, pues es que igual me están esperando que les llame, anda, pues oye, pues hoy es el cumpleaños de no sé quién y no le he avisado, oye, no he terminado el trabajo este que tenía que terminar. Es que justamente es el momento en el que te viene todo a la cabeza, cuando te pones a rezar. O sea, Ignacio de Loyola, con su intuición tan profunda, también esto lo examina en sus ejercicios espirituales. Y él habla también de que hay una estrategia del tentador, estrategia de Satanás, tema del cual pocas veces solemos hablar. Lógicamente a Satanás no le interesará que el hombre haga oración que se introduzca en esa intimidad de la afiliación divina. Y Satanás hará todo lo posible por intentar también apartarnos de la oración. Entonces, lógicamente, las estrategias de Satanás, pues entre otras cosas eran, bueno, pues intentar traernos a la memoria todo tipo de recuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Y San Ignacio de Loyola habla de esta acción de Satanás, de este tipo de acción de Satanás. El demonio será todo, pero se podría decir de él muchas cosas, pero tonto no es, ¿no? Tonto no es, desde luego. Y, lógicamente, intenta apartarnos del camino de la oración. Y San Ignacio de Loyola, para hacer frente a esto, dice, bueno, que cuando él utiliza la estrategia del ayer contra, de hacerle contra, ¿no? Que cuando me falta, por ejemplo, he decidido hacer, pues, 20 minutos de oración. Y cuando me faltan 5 minutos para acabar, empiezo ya a pensar, va, si total ya por 5 minutos vamos a dejarlo ya. Va, si es que, ¿qué más dará, no? Si tengo más cosas que hacer y... San Ignacio dice, ¿ah, sí? 5 minutos más. En vez de 20, 25. Vas a ver que pronto se terminan las tentaciones de dejar la oración antes. Ese método ignacio, ¿no? Que él así lo dice muy explícitamente, ese método ignacio, es importante para desenmascarar las tentaciones. O sea, que en el fondo esto, esto de que cuando llega el momento de la oración allí, de repente nos sobrevienen recuerdos de que había otras cosas que hacer, puede delatar una acción directa de tentación de Satanás y también al mismo tiempo delata que tenemos ciertos hábitos adquiridos, o sea, malos hábitos adquiridos. El hecho de que yo ya haya, muchas veces, ¿no? Pues haya dejado de hacer oración, etcétera, hace que tenga la psicología muy disipada, que me viene a la mente esto, me viene a la mente el otro. O sea, que podemos entenderlo bien, sea como acción directa del demonio o también como consecuencia de una psicología muy disipada. No hay que oponer una cosa a la otra, lo de la acción directa de Satanás o más bien nuestro desorden interior, porque lo segundo suele ser consecuencia de lo primero. Luego no hay que oponer, ¿no? La explicación más de índole sobrenatural de la acción de Satanás o de índole psicológico. Las dos están muy relacionadas una con la otra. Pero lo que sí que dice el catecismo es que es el momento de clarificar preferencias, es el momento de la verdad del corazón. Dice, una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de clarificar preferencias. O sea, cuando somos tentados de hacer cualquier cosa antes de poderte rezar, es también un momento de gracia, porque deja al descubierto la debilidad de tu vida. Yo creo que el momento de la tentación es como si al demonio se le viese el rabo. Me permitís la expresión. Es como si al demonio se le viese el rabo y se dijese, oye, fíjate, oye, que estoy siendo tentado. Qué casualidad que siempre que me pongo a hacer oración, oye, de repente es cuando se me tiene que ocurrir hacer todo. ¿Por qué no se me ocurre hacer todo cuando estoy viendo una película? Entonces no se me ocurre, ¿no? No, no, tiene que ser cuando me pongo a hacer oración. Entonces es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. A esto me refiero, cuando lo digo un poco en blanda de broma, de que al demonio se le ve el rabo. Las tentaciones pueden ser también momentos de gracia, en los que queda patente la tentación, queda el descubierto, hombre. Pues no, vamos a ver, ahora es el momento de estar con el Señor, y esta es mi preferencia, porque donde está el tesoro, allí está tu corazón. Como veis, esto es una afirmación contundente, y continúa el catecismo diciendo, En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. Sin mí no podéis hacer nada. O sea, que la falta de oración revela una falta de fe. Y la falta de fe revela, dice aquí, una falta de disposición de confianza en la gracia. Es decir, todavía no hemos tenido una plena experiencia de eso que dice el Señor en el Evangelio de San Juan, está recogido, sin mí no podéis hacer nada. Nada somos sin la gracia de Dios. La experiencia de la debilidad del hombre, de la pequeñez del hombre, cuando se aparta de Dios. No somos nada. En Dios todo lo podemos. En Cristo, el hombre participa de la grandeza de Dios, y cuando nos separamos de Él, no somos nada. Esto no es una frase hecha, es una experiencia interior. Eso de que no somos nada sin la gracia de Dios, si no somos sostenidos por Él. Bien, sin esta experiencia es muy difícil tener fe viva, es muy difícil tener una oración viva y perseverante y constante. Tenemos que pedir a Dios esta gracia, la gracia de caer en cuenta de que nada somos sin Él. Dios suele permitir determinados acontecimientos en nuestra vida para que nos percatemos de esto. A veces, alguien cuando se ha visto, a través de una enfermedad, se ha visto especialmente débil. O cuando alguien ha visto la debilidad de sus pecados, ha dicho, pero madre mía, yo no hubiese supuesto que podía ser tan débil y que podía meter la pata tan solemnemente. No soy nada, si me dejo de la mano de Dios. O sea, bien sea por enfermedades, bien sea por pecados muy patentes, bien sea por situaciones de soledad, en que uno dice, no somos nada. A veces Dios tiene sus caminos para que lleguemos a tener la experiencia de que nada somos sin la gracia de Dios, pero con Él, en Él todo lo podemos. Tenemos una disposición importantísima para que nuestra fe sea viva, no sea teórica, no sea meramente teórica o abstracta, y para que nuestra oración sea como una necesidad vital. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escucha en el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2733, porque son dos los puntos que desarrollan esta cuestión frente a las tentaciones en la oración. Si en programas anteriores hablamos de las dificultades en la oración, las distracciones, etcétera, pues las faltas de lo que podríamos llamar también faltas de sabor interno, hoy las sequedades, hoy habla de las tentaciones, y después de haber hablado de la falta de fe, en el siguiente punto 2733 habla de un término que quizás nos puede parecer un tanto extraño, pero vais a ver que es mucho más cercano de lo que suponemos. Otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la acedía. La palabra acedía, que ya ha salido en alguna ocasión en el catacismo acedía, algunos la llaman la pereza espiritual, acedía. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o de desabrimiento, debidos a la pereza, al relajamiento de las cesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Bueno, luego continúa, pero vamos a hablar, por lo tanto, de la acedía, acedía o pereza espiritual. Dice, dice aquí que la presunción le abre la puerta. La presunción es lo contrario de la desesperación, ¿no? La presunción es el creerse, el creerse autosuficiente, ¿no? El pensarse que el hombre puede ser feliz o puede conseguir su meta de salvación por sus solas fuerzas. Ese es el presuntuoso, el que se fía absurdamente de sí mismo. Bueno, pues, curiosamente dice que por esta puerta de la presunción se va hacia la acedía, hacia la pereza espiritual. ¿Por qué? Bueno, pues no es un poco contradictorio, porque el presuntuoso, aquel que está, parece ser que le sobran energías, ¿no? El presuntuoso es aquel que se fía de sí mismo totalmente y entonces parece que este no tiene que tener ninguna forma de pereza espiritual. No, claro, pero no, no, míralo al revés. Al presuntuoso le entrará rápidamente una pereza espiritual, porque no se fía, porque no tiene conciencia de la necesidad de la gracia, no tiene conciencia de la necesidad de la oración, entonces tendrá pereza espiritual inmediatamente. La oración no es para él, si él no necesita de nada, hombre, él se siente muy seguro de sí mismo, luego no hará oración. Por eso dice que por la puerta de la presunción nos introducimos en la acedía. Bien, ¿cómo se describe esto de la acedía? Que es una palabra que nosotros utilizamos poco, ¿cómo se describe? Fijaros, dice, es una forma de aspereza o de desabrimiento, o de desabrimiento. Aspereza, desabrimiento. Es como una... Los andaluces suelen decir desaborío. Bueno, pues aquí yo he cogido un diccionario de sinónimos, y aquí desabrido dice, áspero, desaborido, desagradable, insípido, insulso, rudo, displicente, soso. Lo contrario de desabrido es gustoso, suave. O sea que esta es una tentación, ¿no? Que nos resulta tremendamente desabrido, desaborío, insípido, insulso, áspero, insulso, el hacer oración. Es como si uno se sintiese vacío, vacío interiormente. Bueno, vamos a intentar describir esto. Para profundizarlo, nos remite el Catecismo al punto 2094. Y fijaros que estamos hablando de una tentación, ¿eh? O sea, una tentación. Igual que la falta de fe, aquí se describe como una tentación, aquí esta cedía o esta pereza espiritual se describe como una tentación. En aquel punto anterior se dice, se puede pecar, luego, si es pecado, es que es una responsabilidad mía, se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. Primera forma, la indiferencia. Descuida o rechaza de la consideración del amor divino. Desprecia su acción. Segundo, la ingratitud. Omite o se niega a reconocer la caridad divina y a devolverle amor por amor. Tercero, la tibieza. Es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Y cuarto, la cedía o pereza espiritual. Llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. O sea, formas de pecar contra el amor de Dios. Aquí dice, indiferencia, ingratitud, tibieza y acedía o pereza espiritual. Cada una de ellas tiene un matiz. Aunque luego ya sabemos que en la vida se suelen dar bastante mezclados estos conceptos. Pero bueno, aquí el catecismo los distingue. La indiferencia es más descuido o rechazo, dice, de la consideración. O sea, es decir, es como más en la teoría el no hacer aprecio. O sea, es decir, no reconozco que Dios es mi bien, que me ama. Es la indiferencia. A mí me hablan de que Dios me quiere y bostezo. O sea, esto como que no viene para mí. O sea, es la indiferencia, ser indiferente. Ser ingrato, ingrato es otra cosa. Porque digamos que en teoría el ingrato, bueno, pues digamos que él no es indiferente. Si en teoría ya sabe que Dios le ama. En teoría lo sabe. No es indiferente. Pero luego en la vida es ingrato. Porque no le devuelve amor por amor. El siguiente es tibieza. Tibieza es, bueno, sí, le devuelvo, le devuelvo, pero le devuelvo con mucha mediocridad. O sea, con cicatería. Le devuelvo que en vez de darle, Señor, todo lo mío, todo lo mío es tuyo. Y todo cuanto tú me has dado, pues te lo ofrezco a ti de nuevo. No, no. El tibio, pues está, digamos, siempre midiendo su respuesta de una manera cicatera. O sea, que son grados distintos, ¿no? La indiferencia es el rechazo, digamos, más teórico. La ingratitud es, bueno, pues no devolver amor por amor. Lo reconozco, pero aunque en teoría sé que Dios me quiere, luego no se lo muestro. La tibieza es, bueno, se lo muestro, pero muy tacañamente, ¿no? Y el siguiente punto es la cedía o pereza espiritual. Bien, la cedía o pereza espiritual es, dice aquí, no vivir con gozo, mi respuesta a Dios. O sea, no lo vivo con gozo. Sentir horror por el bien divino. O sea, horror, bueno, la palabra horror igual nos puede un poco, no se trata de tenerle odio a Dios, no. Se trata de que no busco, o sea, no echo mi gozo del acto de fe. Es como si esto fuese un deber que tengo, un deber que tengo que cumplirlo y me resulta un sacrificio. Me resulta un sacrificio devolver el amor a Dios. Me resulta un sacrificio horroroso, pues el que, hombre, pues el que la oración, más que un regalo de Dios, la considero como algo insufrible. A ver si estoy un... A esto se refiere, esto es la cedía o la pereza espiritual, de la cual también nosotros tenemos responsabilidad. ¿Por qué? Porque, claro, dice, vamos a ver, ¿cómo es posible que a mí me resulte jugoso, me resulte atrayente, atrayente, pues lo que es malo para el alma, y resulta, y me resulta tedioso, me resulta insufrible lo que es bueno para el alma? Vamos a ver, ¿cómo es posible esto? Bueno, de eso tengo yo también responsabilidad, claro, claro que tengo responsabilidad. El hecho de que yo tenga el gusto, el paladar espiritual, lo tenga tan deseducado. Yo no voy a tener yo responsabilidad en eso, vaya que si la tengo. Vaya que si la tengo, es un problema el que yo no he educado mi paladar espiritual. Esto se llama cedía, pereza espiritual, ¿no? No vivo con gozo la respuesta a Dios. Ya no es cuestión de tibieza, de ingratitud, de indiferencia, no. Es una cuestión de rechazar el gozo, la alegría de estar con Dios. Bueno, para intentar ver de dónde viene esto, ¿no? Esa tentación de la cedía, de la cedía. Bueno, pues aquí se nos da algunas pistas, dice, debido a, dice, debido a la pereza, al relajamiento de las cesis, al descuido de la vigilancia y a la negligencia del corazón. Cuatro causas vienen aquí, ¿eh? Pereza, relajamiento de las cesis, descuido de la vigilancia y negligencia del corazón. Menudo examen de conciencia nos propone aquí el catecismo. O sea, en primer lugar, debido a la pereza. Bueno, decía San Agustín que los hombres siempre están dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. Entonces, claro, es que la vida espiritual, si no la tomamos en serio, tenemos una gran tendencia a estar siempre atentos a noticias o curiosidades. ¿Estás entero que fulanito? ¿Estás entero que menganito? No sé qué. Y, sin embargo, estamos siempre curioseando y mariposeando por ahí. ¿Pero tenemos una gran pereza de coger el toro por los cuernos en nuestra vida espiritual? Si yo no me conozco a mí mismo en profundidad y no desenmascaro las tentaciones, pues igual es porque, claro, he estado siempre por ahí mariposeando, ¿no? Y no me he tomado en serio. Hay una pereza de emprender decididamente la vida espiritual. Y, claro, pues un hombre con pereza es como un reloj sin cuerda que se para enseguida, ¿no? Y comienzo la vida, pues, vamos, pero enseguida lo dejo, comienzo a orar, pero lo dejo enseguida. Es que un hombre con pereza es como un reloj sin cuerda. Y entonces, con estos planteamientos, la oración va a ser imposible que perseveremos en ella. Segundo dice, debido a la pereza, segundo dice, al relajamiento de las cesis. Claro, es que, esto también me lo habéis escuchado muchas veces decir aquí, que la vida espiritual es combate. Que no hay mística sin ascética. No hay mística sin ascética. Que a veces confundimos la mística con la poesía. Hoy en día esto es muy típico, ¿eh? Pues que cojas un librito lleno de florecillas y entonces uno dice, bueno, ¿esto qué es, mística o poesía baratilla? Porque te das cuenta que cuando se propone una mística todo muy bonito, sin ascética, sin negación de nosotros mismos, dices, esto no es verdad. Esto no va a funcionar. Es más algo estético, bonito, sugerente, pero vamos, o sea, la auténtica mística no es la que se reduce a la poesía, sino que es aquella que engarza y empalma plenamente con el ejercicio de las virtudes. O sea, los dones de Dios no van a venir sin que las virtudes se ejerciten. Luego aquí habla claramente de el relajamiento de las cesis. Las cesis que supone, pues, un plan de vida y las cesis que supone, pues, que si alguien va a hacer oración, pues tiene que atarse corto, atarse corto, ya me entendéis lo que quiero decir. Pues tener una exigencia de unos mínimos que uno dice, bueno, voy a hacer oración de esta manera y de la otra y me autoexijo unos mínimos. ¿Por qué me autoexijo unos mínimos? Porque si no ya sabemos lo que va a ocurrir, que siempre vamos a atender a la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, negligencia del corazón, dice, descuido de la vigilancia y negligencia del corazón. Bueno, yo estos dos puntos que los puedo unir en uno solo, negligencia, descuido de la vigilancia, claro, yo no puedo estar con el corazón puesto en cosas incompatibles con el seguimiento del Señor, porque si estoy alimentando dentro de mi corazón afectos que son contrarios al amor de Dios, afectos que estoy poniendo mi gusto y mi ilusión y mis expectativas en lo carnal, en aquello que es propio del espíritu de este mundo, como es el dinero, el placer, entonces vamos a ver, porque estoy, por mucho que pretenda luego hacer oración, estoy haciendo y deshaciendo. Por la noche destruyo y por el día construyo y así nunca voy a avanzar. Por eso dice, hay que tener vigilancia y cuidado con la negligencia del corazón para que en la vida de oración vayamos avanzando. Termina diciendo el catecismo, el desaliento doloroso es el reverso de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria, esta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia. Es decir, que aquí hay como dos tentaciones principales, la de la presunción, que decíamos antes, el que se cree que es autosuficiente y lógicamente si es autosuficiente la oración no la va a hacer, tendrá una pereza inmensa, una pereza espiritual inmensa, porque ¿para qué voy a hacer oración si yo...? Y la tentación contraria a la presunción que es la desesperación, el desaliento. Cuidado, que también el desaliento, el desaliento también provoca la misma tentación, que es dejar la oración. Si no valgo para nada, si a mí de qué me sirve la oración, si total yo soy una porquería y no sé qué y no sé cuánto, si yo me autodesprecio, conclusión, la oración no me sirve para nada a mí. Curiosamente, tanto el presuntuoso como el desesperado tienen la misma tentación, que es no hacer oración. Y dice aquí, sin embargo, mira, el humilde, el humilde, no se extraña de su miseria. En vez de ser un desesperado, nosotros tenemos que ser una persona humilde, que humilde que es que sí, constata su miseria, constata su pobreza, pero no lo hace en desesperación. No nos extrañamos de nuestra miseria, dice el Señor, si es que en cuanto que me aparto de tu mirada, ya estoy metiendo la pata. Luego esto no me lleva a la desesperación, sino me lleva a reforzar la confianza filial, a poner en ti mis ojos, a pedir la gracia de la constancia, dice aquí, a mantenerse firme en la constancia, a saber que precisamente porque me veo débil, es esta una ocasión de gracia, de saber que la oración es como el cordón umbilical, el cordón umbilical que yo nunca debiera haber roto en mi relación con Dios. En la vida espiritual, el cordón umbilical no se rompe nunca, sino que es todo lo contrario, cada vez es más fuerte nuestra unión con Dios. Así como en la vida física nos vamos cada vez independizando más de nuestros padres, en la vida espiritual pasa al revés, que nuestra dependencia de Dios cada vez es mayor. El cordón umbilical se va fortaleciendo hasta que somos una sola cosa, centrando en el seno de Dios en la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es nuestra constancia. Por lo tanto, termina este último punto diciendo, ni presunción ni desesperación, porque tanto la primera como la segunda nos conducen a abandonar la oración, nos conducen a la cedilla espiritual. Nosotros en la humildad de reconocer nuestra verdad, seamos firmes, seamos constantes en recurrir a Dios, fijar en Él nuestra mirada y hacer un acto de fe de que Él dirige el hilo de nuestra vida, el hilo de nuestra historia. Y de esta manera venceremos esta tentación, la tentación de la acedía espiritual, de la pereza espiritual, al mismo tiempo que la tentación de la falta de fe, que son los auténticos enemigos de nuestra oración. Lo dejamos aquí, hemos explicado hoy estos dos puntos, el 2732 y 2733. Damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, Monseñor. Buenos días, sí, le escuchamos. Soy Vicenta, Vicente desde Madrid. Monseñor, yo quería decirle que, bueno, pues la verdad es que mi gran ilusión, a veces le digo al Señor en lo poquito que hago oración, pues que quiero ser la mayor en quererle, o sea, la primera en quererle y la última en todo, lo poquito que hago oración. Soy madre de cinco hijos y, bueno, pues siempre con problemitas y cosas. Pero yo realmente quería preguntarle, Monseñor, es qué debo hacer para ser humilde y sin que nadie me note nada, por supuesto, y cómo puedo hacer oración, porque yo a veces, entonces hace un momentito que he estado en misa y me permitió ese gran lujo porque he sido de vacaciones de poder ir a misa por la mañana y entonces le decía al Señor, es que no sé qué decirte. Aquí estoy, dime tú cosas a mí porque yo no sé, simplemente que te acuerdes de mí, te doy gracias por todo y que me ayudes y que me amantes la fe. Y no sé más, entonces, que usted me dé alguna pauta para poder ser, pues bueno, la primera en querer al Señor, y la última en todo lo demás. Gracias, buenos días. Bueno, pues yo creo que cuando usted ha dicho hoy he podido tener el gran lujo de ir a la Eucaristía esta mañana, ¿no? Yo creo que eso, el que usted tenga conciencia de tal cosa, el que tenga conciencia de que es un lujo el poder asistir a esa Eucaristía, es una señal de que está bien encauzada su relación con el Señor. Conciencia de que esto es un lujo. Bueno, me pongo delante de él y Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Porque la verdad es que ante ti no sé muy bien cómo expresarme, qué ofrecerte, te presento mis hijos, te presento mis cosas. Bueno, yo le diría, cada vez que usted tenga ese don del Señor de poder, ¿no? Vivir ese lujo de estar en la Eucaristía, incluso diariamente, evidentemente, bueno, pues reciba en el Evangelio, en el Evangelio que ha sido proclamado, la palabra de vida que el Señor le quiere dar a usted. ¿Qué extraigo en concreto, ¿no?, de esta Eucaristía? Bueno, pues yo creo que, al margen de que puede haber momentos determinados en los que el Señor también imprima, ¿no?, pues algo en nuestro corazón, al margen de eso, de ordinario, es en el mensaje del Evangelio en el que recibimos la palabra de vida, para intentar traducirla, para intentar expresarla en nuestra vida concreta. Recibela así. De ordinario es en el Evangelio, en donde el Señor nos habla y nos transmite su palabra de vida. Y yo creo que ese deseo que tiene usted de decir quiero ser la primera en amarle y luego ser la última en el resto de las cosas en la vida, pues me parece que también es un bonito planteamiento, un bonito plan de vida. Los primeros en amarle y luego al mismo tiempo tener una vida escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice la carta a los colosenses, ¿no? Me parece que es un gran ideal. Yo sé que para el Señor soy hija suya, soy verdaderamente preferido suyo, pero yo luego yo quiero vivir ocultamente ante los ojos del mundo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Creo que es un gran ideal para traducir ese espíritu de nación. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante, escuchamos. Muchas gracias por el programa que nos da todos los días porque nos hace mucho bien. Verán, mire, yo soy de mucho rezar. Estoy todo el día rezando, voy por la calle y voy rezando. Estoy trabajando y estoy rezando. O sea, pero luego me pasa una cosa que como que no me llena, o sea, no sé, como que me encuentro vacía, muy triste. Entonces, eso llega un momento que a veces pues como que me dan ganas de, digo, ¿pero para qué estoy rezando? O sea, no sé, es una tristeza, una cosa que tengo interior. Y voy a misa y todo y me emociono y todo, pero salgo con mucha tristeza interior. Y estoy todo el tiempo pidiéndole a Dios que me ayude, por favor, que me ayude. ¿Por qué tengo esa tristeza si no me falta de nada? Si gracias a Dios tengo, pero es que no sé por qué motivos tengo yo esa tristeza. De acuerdo. Bueno, pues mire, eso de que usted tenga conciencia de que es amada del Señor y estoy en la Eucaristía, hasta me emociono en la Eucaristía y hago una oración que yo, por lo que usted está transmitiendo, me da la impresión de que esa oración usted la hace con todo el corazón y la hace con un planteamiento de vida de relación con el profundo, que no es un rezar con los labios. No, no, a mí me da la impresión de que según se le oye a usted expresar de cómo ora, su oración es profunda. Bueno, ¿por qué después esto está contradictoriamente, ¿no? Contradictoriamente porque eso se compagina con una tristeza interior. A mí me da la impresión, tal y como a usted lo estoy escuchando, que es un factor más psicológico, que es un factor más psicológico y que, bueno, que también hay psicologías que tienen una tendencia triste, apagada y que no dejan de ser, como le diría yo, parte de la cruz de nuestra vida. Parte de la cruz de nuestra vida no tiene que santificarse partiendo de su realidad, partiendo, aceptando su psicología, aceptando su... Imagino que usted habrá tendido siempre a ser así, habrá durante su vida compaginado más o menos con esa forma más bien triste de ser un estado vital, más bien apagado, etcétera, ¿no? O sea, que también la santificación supone encoger la cruz y aceptar y partiendo de su tono vital psicológico, más bien apagado y triste, bueno, pues no asustarse por ello, entender que al fin y al cabo el condicionamiento psicológico pues es secundario, secundario, que el amor de Dios está por encima de nuestros tonos psicológicos y ser perseverante, etcétera, ¿no? Esto no quita para que en alguna ocasión concreta también haya alguien que tenga le esté rondando una pequeña depresión o cosas por el estilo, ¿eh? Que siempre suele ser bueno para eso el acompañamiento espiritual, etcétera, para detectar el que puede asistir a una pequeña depresión y que necesite también un acompañamiento médico, pero eso lógicamente no se puede discernir en una llamada telefónica que se puede hacer aquí en la radio, sino que necesita un acompañamiento espiritual. Pero yo no me asustaría de nuestro tono psicológico, sino hay que también entender que nuestra relación con el Señor está por encima de nuestras formas psicológicas de ser. Vamos a pasar un siguiente. Ollente, buenos días. Hola, buenos días, Monseñor. Sí, le escuchamos. Referente a lo de hoy de la prensa, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Porque no es lo que quería preguntar, pero da igual. Cuando llega un domingo a la noche, pues me voy a una ermita, ¿no? Quizá estoy solo ya. Pero si se me hace tarde, se me dice, ¿para qué tienes que ir? Le digo, mañana ya irás, hoy es muy tarde. Y es domingo. Nada, yo me voy igual, ¿no? Pero me lo pide. Yo preguntaba por conocerme espiritualmente, ¿no? ¿Dónde tendría que ir? ¿Dónde tendría que...? No sé, ¿en qué punto tengo que saber que estoy haciéndolo bien? Esta era mi pregunta. Bueno, yo creo que uno siempre puede tener un margen de duda, un margen de duda en decir, a ver, hago un plan de vida de esta manera, hago otro plan de vida de esta manera, hago un plan de, pues por ejemplo, de oración en esa ermita que usted dice, o voy a hacer un plan de fin de semana este, el otro, o esta mañana voy a reservar este reto para leer las lecturas antes de ir a misa y así las llevo preparadas. Uno puede hacer su plan de vida. Yo el consejo que sí quedaría es que una vez que uno lo ha hecho, sea muy firme con él, sea muy firme con él, de no ser que haya, que ocurra, pues obviamente, pues una urgencia, pues un, que cambie los planes, ¿no? Pero de lo contrario, que una vez que nosotros hemos hecho nuestro plan, que no caigamos fácilmente la tentación de que donde digo, 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 que me autodispenso inmediatamente, no es bueno eso para la vida espiritual, ¿eh? No es bueno. Sé que es verdad que podrá existir, pues hombre, un margen de decir, bueno, y en el plan de vida que hago, bueno, pues ahí, lógicamente, pues habrá márgenes muy grandes, pero no hay que ser, pues muy, digamos, irrealista, ¿no? Con falta, falta de realidad a la hora de hacer unos planes de vida espiritual, más vale, ¿eh? Más vale pecar de, digamos, de prudencia, pero una vez que los hemos establecido, hay que ser firme para no caer fácilmente la tentación de la inconstancia, fácilmente la tentación de la cedía espiritual, etcétera, etcétera. Yo creo que este es la, el consejo principal que podríamos sacar del programa de hoy. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. y Espíritu Santo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica, y Espíritu Santo. La Iglesia Católica,